¡Has sido insensato, Saúl! ¿Y qué podía hacer? Los hombres no irían a la batalla a menos que un sacrificio fuera ofrecido. Y decidiste ofrecerlo tú mismo, ¿cierto? Los soldados estaban temerosos. Tenía que hacer algo. Ofrecer un sacrificio es un deber sagrado, Saúl. Tú podrás ser el rey, pero debes obedecer los mandatos de Jehová. Algunos años después... Jehová tiene un nuevo mandato para ti, uno difícil. Te dice Jehová de los ejércitos. Los pecados de los amalecitas son grandes y se preparan para destruir a Israel. Por lo tanto, ve allá y destruye cualquier ser vivo entre ellos. Incluso a sus animales. ¡Todo ser vivo! Lo haré. Haz exactamente lo que Jehová ordena. Te dije que lo haría. Relatos animados de la Biblia David y Goliat ¿Sigues despierto? Duerme un poco. Padre, espero que no hayamos atraído la ira de Jehová. Samuel dijo que matarás a todo ser vivo, incluso a los animales. Por última vez, Jonathan. Esos animales serán ofrecidos en sacrificio al Señor. Jehová estará complacido. Samuel, el profeta, se acerca. Los amalecitas están muertos. Hice todo lo que tú me pediste. ¿Qué? Oh, serán ofrecidos en sacrificio. Oh, Saúl, ¿por qué no obedeces las instrucciones de Jehová? Nada te complaces, Samuel. Serán ofrecidos en sacrificio. La obediencia es mejor que el sacrificio. Entonces, este es el agradecimiento que recibo. Acabo de ponerle fin al mayor enemigo de Israel. Yo. Hubo una época, Saúl, en la que eras pequeño ante tus ojos. Pero has puesto tu voluntad por encima de la de Jehová. Has desechado su palabra. Y ahora, Él te desechará. Muy bien. He pecado. Me equivoqué. Terminemos con esto. Saúl. Ya no eres el rey ungido de Jehová. Igual que me has desgarrado esta prenda, así será desgarrado tu reino. Y será entregado a otro que es más digno. Y finalmente, querido Jehová, oramos porque bendigas esta comida que estamos a punto de comer. Amén. Fuera de mi camino. No quiero más de eso. Este es mío. Dame el pan. Más carne. No, no, no. Yo lo quiero. Dámelo a mí. Ese pedazo es mío. No, es mío. Está delicioso. Sí. Me tomó toda la tarde preparar esta comida. Al menos podrían actuar como si la degustaran. Lo siento, madre. No hay nadie aquí. Porque no podemos comer como siempre. Osem, ¿y si alguien viniera de visita? ¿Como quién, querida mía? No sé. ¿Qué tal si el profeta viene de visita? Estoy de acuerdo con los muchachos en esto. Es Samuel, el profeta. Gracias. Cuidado. Ahí viene. Higo, es el mejor de Belén. Te lo aseguro. No, gracias. Ansío cumplir las órdenes de Jehová. Entonces, Jehová te ha enviado aquí. Sí. He venido a conocer a tus hijos. Jehová necesita de uno de ellos. Entiendo. Entiendo. Bueno, desde luego. Quiere conocer a los muchachos. Bien, creo que empezaremos con el mayor. ¿Quién es el mayor? Soy yo, padre. Ah, sí. Desde luego. Eliab, de acuerdo. Este es mi hijo mayor, Samuel. Perdón, Eliab. Tú eres Samuel. Él es Eliab. Nunca he visto a un hombre que pareciera más rey que él. Seguramente es el elegido de Jehová. Jehová mira diferente que el hombre Samuel. El hombre solo mira la apariencia exterior, pero Jehová mira en el corazón. Eliab es un buen hombre, pero no el que he elegido. Ahora déjame ver al resto. Ellos son Abidanaab, Simea, Natanael, Radai y Osem. A ninguno de estos he elegido, Samuel. Ellos son todos tus hijos, Isai. Bueno, tengo otro. Cuida las ovejas, pero es solo un niño. Envía por él. ¿Recuerdas, Samuel, que todavía es muy joven? Padre, ¿me llamabas? Levántate, Samuel. Úngelo. Porque este es... David, hijo de Isaí. En el nombre de Jehová, te unjo rey de Israel. ¿Cómo, rey? Pero... ¿Entonces, Saúl ya no es el rey? Saúl aún es rey. Pero David es el ungido de Jehová. Conozco el temperamento de Saúl. Si descubre esto, matará a David. Lo sé. No sé cómo Jehová solucionará esto. Solo sé que Él puede. Todos debemos creer eso. Campamento de los Filisteos Yo digo que reunamos todos nuestros ejércitos en uno y ataquemos a los israelitas aquí. Arriesgar todo el ejército en una sola batalla nunca jamás. Si atacamos con todo nuestro ejército simultáneamente, ¡no hay riesgo! Están subestimando la fuerza de Israel. Deberíamos separarnos en pequeñas unidades y atacarlos por todos lados. He encontrado la respuesta a nuestros problemas. Sé cómo hacer que Israel caiga de rodillas. Caballeros, ¿y si tuviéramos un instrumento de guerra que fuera tan aterrador y tan poderoso que nuestros enemigos se rindieran con solo verlo? Basta de charlas. Si tienes semejante cosa, tráela aquí. Temo que tendrá que venir conmigo, querido rey. No creo que quepa aquí. No creo que quepa aquí. Justo cuando las cosas volvían a la normalidad, los filisteos... No te preocupes. Terminaremos con ellos esta vez. ¿Por qué no puedo ir? Soy hijo de Israel. Yo quiero pelear. ¡Por última vez, David! ¡Eres demasiado joven! Adiós, Padre. Sean fieles a Dios, hijos míos. Tráelos a casa, querido Jehová. No los dejes morir. Amo a cada uno de ellos. Sé que si caen, estarán contigo. Pero por favor, Jehová, no estoy lista para dejarlos ir. Tráelos a casa. ¡Para! 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 ¿Qué aspecto tiene su ejército? No sabemos. Están detrás de esas colinas. ¡Hombres de Israel! ¡Están listos para la guerra! Si ustedes están listos para morir, nosotros estamos listos para la guerra. ¡Bien! ¡Bien dicho! ¡Les hacemos un desafío! ¡Elijan a uno de sus hombres! ¡A su mejor guerrero! Si es capaz de matar a nuestro mejor guerrero, entonces seremos sus esclavos. ¡Para siempre! Eso es perfecto. Nadie puede vencerte, padre. Sin embargo, si nuestro hombre vence, entonces ustedes serán nuestros esclavos para siempre. Padre, acepta el desafío. Soy Saúl, rey de Israel, y yo acepto su desafío. ¡Envíen al retador! ¡Ve, padre! ¡Jehová te protegerá! ¡Vamos! ¡Presumen de tener un dios viviente! ¡Dicen que les da fuerza! ¡Demuéstrenmelo! Padre, ¿no irás? Yo... no... no puedo. ¿Qué? ¡Bruzzo! 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 Mañana es su última oportunidad, cobardes Durante treinta y nueve días los he desafiado Y durante treinta y nueve días han guardado silencio No hay uno entre ustedes que tenga valor ¡Malditos sean todos! ¡Maldito sea su Dios! Prefiero morir que escuchar eso un día más, entiéndelo Entonces, ¿qué puedo hacer? Tus hermanos necesitarán ese alimento, así que ve directamente ahí y no te detengas por nada Sí, padre Luego vuelve a casa y cuídate de los extraños No te preocupes, padre Jehová me protegerá Este es, amigos míos, el día del juicio ¡Envíen a alguien! ¡Envíen a tres o cuatro! ¡Denles todas las armas que quieran! Habrá guerra hoy De un modo u otro Solo es cuestión de ver quién ataca primero ¡Prepárense para la batalla! ¡Ah, David! ¿Qué es lo que ocurre? No has oído Los filisteos tienen a un hombre que... ¿Qué hizo? ¡Israelitas! El día se hace viejo Es mejor que uno acepte mi desafío O todos ustedes morirán ¿Quién es este filisteo para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Lucharé con él No puedes luchar con ese hombre Ni siquiera Saúl podría ¿A dónde va ahora? Pelearé con ese gigante ¿Quién eres tú? Él es mi hermano David, señor Lo lamenta y se disculpa Pelearé con ese gigante Ese gigante te derrotará y te cortará en pedazos Él tiene razón Lo sentimos, señor ¡Vámonos, camina! He matado a un león con mis propias manos David, no cuentes esas historias tontas Jehová envió al león hacia mí Y me dio la fuerza para matarlo con mis propias manos Lo mismo le pasará a ese gigantesco filisteo David, te lo pusiste al revés ¿Cómo voy a saberlo? Nunca he usado un yelmo ¡Cielos! No tiene ninguna oportunidad Al menos pude convencerlo de usar mi armadura No puedo usar estas cosas Ni siquiera sé cómo hacerlo Tienes que llevar algo Con mi fe bastará ¿Un niño? ¿Me envían a un niño? ¡Cobardes! ¡Que esto se sepa! ¡Los israelitas envían a sus niños a pelear! ¡Colíaz! ¿Qué crees que soy? ¿Un perro que saldrá corriendo al ver un palo? ¡Soy Golíaz! ¡El más grande de los filisteos! Hoy Jehová te entregará en mis manos Muy bien, he esperado cuarenta días para derramar la sangre de un israelita Muy bien puede ser la tuya Ven a mí, pequeño, te mataré Y daré tu carne a las aves del cielo No, no, no Está muerto Está muerto ¡Guliad está muerto! ¡Corran! Es momento de atacar, padre Sí ¡Al ataque! Él es mi guía y mi pastor Cuida de mí tan tiernamente Siempre Y en su bondad descanso yo Él es de mi alma el campeón Borra las dudas y el temor En mí Con amor Si a un enemigo hay que enfrentar Su gracia lo derrotará Él me protegerá Él me protegerá Porque me ama Conmigo está en la oscuridad Sé que Él me protegerá Sé que Él me librará De dolor y penas Su amor se manifestará Cualquier Su amor se Allen O eso